Hola, ninjas, robóticos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Kunai. Kunai, un juego interesante cuanto menos, ¿no? Estiro un poquito Castlevania, así que... Castlevania, no, Metroidvania, que se me ha ido un poco la olla. Y vamos a continuar quizás, a ver, se supone que debería ser el principio, porque en cuanto le he dado, he quitado el juego. Así que espero que se muestre... Sí, sí, se muestre el principio. ¿Acaso no todos asenciamos el éxito? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Intentamos hacer del mundo un lugar mejor? ¿Queremos crear un futuro mejor? ¿Un futuro habitable? Tanto que acaba por consumirnos. Solo para darnos cuenta de que cuando lo hayamos encontrado, cuando lo hayamos perfeccionado... Ojo, ¿eh? Podemos sumirnos en él. Uy, 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 qué siniestro, ¿no? Y cosechar lo que sembramos. No hay vuelta atrás. Pero siempre hay esperanza. La esperanza de que alguien o algo ahí fuera... ...nos salve de la tiranía. Ok, 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 ok. He jugado un poquito a la demo... ...y me ha parecido que estaba tan bien que me lo he comprado. Me ha costado unos 7 euros. Y ojo, cuidado, porque lo vi creo que en febrero o por ahí. O en abril, febrero, marzo... No sé. Creo que fue en febrero cuando lo vi. No hay tiempo que perder. Pon en marcha ese terminal de una vez. Estoy en ello. A ver, a ver. La cápsula está operativa, comandante. Parece que es la que estábamos buscando. Ojo, ojo. Ha aparecido ahí alguien. Nuestro duro trabajo por fin ha dado fruto. Abramos esta caja... Abramos esta pequeñaja. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, eh! Pero bueno. Intrusos detectados. Eliminando amenazas. Bueno, 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 bueno. Y se convirtió en pieza. Pero madre mía, que está chepadísimo, ¿no? Ven a por mis pedazos de chatarra. Y se larga. Madre mía, pues. Hasta luego. Pero esto es... Super post-apocalíptico. ¡Oh, oh, oh! Espérate que me muevo. Sí señor, he roto la cápsula. Y ahora... Aparezco aquí. Somos como una especie de tablet ninja. Que, bueno, de momento parece que no puedo atacar. Pero más adelante se supone que consigo un arma. Y, bueno, tenemos aquí lo típico, ¿no? De saltar y demás. Es un poquito plataformeo. Pero también de combate. Creo que está bastante chulo. Estado del tanque... Ojo, ¿eh? Estado del tanque cero. Error 404. Esto es buenísimo porque es el típico error de los cojones. Me cago en panini. Que siempre molesta. Salto A, ¿vale? Ok. Vámonos que nos vamos. ¿Y qué tenemos por aquí? Hola. Bendito seas. Lograste activarte. Puede que sea demasiado tarde para mí. Pero tú tienes que salir de aquí a toda pastilla. Rápido. Salta para... Salta para abajo, gente. Salta para abajo. Y lárgate antes de que te encuentren. O sea, salta para abajo. O sea, ya simplemente el significado de saltar es un empuje hacia arriba, ¿no? Que se hace con las piernas y tal. Pues... En este caso es hacia abajo, amigos. Guardada y recargada. Fijaos que la vida se nos ha aumentado la barrita roja. Que bueno, más que vida es el símbolo de recarga. Madre mía, ¿cuánta batería tenemos nosotros? Bueno, ya veremos. Vamos a ello. A ver, saltamos para abajo. Sí, señor. Y estas cajitas de momento no las podemos destruir. Espero que en un futuro sí. Uy, uy, uy. ¿Cuántas máquinas aquí, no apiladas? El fondo está guay. Y espero que se escuche bien, por cierto. Yo creo que se escuchará bien la musiquita. Por aquí tampoco podemos pasar. Ahí tenemos a otro señor aliado. Parece que son los buenos, ¿no? Nosotros vamos vestidos igual. Azul. Así que puede que el azul sea el bueno y el rojo el malo, ¿no? Por lo que hemos visto. Aquí podemos bajar. He visto un cofre aquí a la derecha. Mira, sí, cierto. Pero por aquí ya no puedo ir. Me cago en panini. No sé cómo será. Pero bueno. Y por aquí no se puede ir, ¿vale? Pero... Uy, interesante cuanto menos. Ojo, ojo. ¿Qué tenemos ahí? Lleno de sangre. Una katana que despide un fulgor rojizo. Ah, vale. Es un fulgor. No es sangre. Sobresale de un robot destrozado. Hay algo en ella que hace vibrar tu diminuta alma robótica. Uy, sí señor. Fijaos que... Me gusta, me gusta el careto que pone, ¿no? A ver, tajo. ¡Lol! Fijaos en la tablet, no la cara que pone en plan de todo enfadado, ¿no? Todo... Todo sanguinario. Vale, pues... Ah, mira. Esto nos da puntito. Vale, tenemos como dos monedas. Y ahora podemos destruir esto. Vale, pero antes quizás me gustaría ir por arriba, ¿no? A lo mejor podemos destruir la cosa esa. Esa espada que llevas. La hoja está hecha de una aleación que drena energía. Puedes usarla para extraer la energía de tus enemigos. Ojalá tuviera yo una. Vale, me imagina porque está destrozado, ¿no, amigo? Bueno, vamos a irnos por arriba otra vez a ver si podemos pillar ese Skopper Seed 2. Que, por cierto, no lo pillé en la demo. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues... Sigo sin poder pillarlo. Pues me cago en panini, colega. En fin, vámonos aquí. Vale, jope, ale, jope, ale, jope. Y ahora ya podremos destruir las cajas de antes, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Cinemáticas. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Se están activando. Vale, el rojo es el mal, ¿no? Vale, vamos a destruirlas. Para abajo también se puede. Y además, nos da como una pequeña salto. Por cierto, manda un logro. Logro desbloqueado. Aunque esto lo juega en la demo, ya os digo. Por aquí no se puede ir. Pero sé que en un futuro se podrá. Aunque no he ido nunca por ahí. ¡Epa, chaval! Que no me pillas. Vale, perfecto. Muertos. Por cierto, ¿me dejo puntos por aquí? No, no. Vale, estupendo. Bueno, como veis visualmente... Ciudad caída. Bueno, y me caigo. Estupendo. El nombre le viene... Ni que pintado. Vale, vámonos. Aquí hay otro señor. Oye, eres tú. Encuentra el campamento de la resistencia. Te ayudarán. ¡Me muero! Y explota. Claro, normal, ¿no? O sea, son máquinas. Mueren explotando. Me gusta, me gusta. No sé, tiene sentido del humor el juego, ¿no? Parece. Vale, estupendo. Parece que hay que bajar. Por aquí no habrá ningún secretillo. Parece que no. Nos dejamos caer. Y... Madre mía, estamos como en unas cloacas. Ahí hasta ratas. Ratas inmundas. Bueno, pues vámonos. Que nos vamos. Y aquí tenemos otra máquina de guardado y recuperación de batería, ¿no? De energía. Ahí está. Guardada y recargada. Somos una chica... Eh... Bueno, creo que no podía llegar ahí arriba. Intuyo. Esto explota. ¡Uh! Madre mía, chaval. ¡Qué masacre! Ya no puedo moverme. ¡No siento los cables! Pero la resistencia sobrevivirá. Bueno, vale, vale, vale. Tú ten fe, amigo. Tú ten fe. Por aquí que... ¡Uh! Por aquí que tenemos. No lo sé. No sé si habrá que ir por aquí. O por allí. Biri, bim, bim, bim. Vamos a ver. Vale, pues parece que es por la derecha. Porque por la izquierda hay algo que... ¡Eh! Me acaban de... Me acaban de reventar. Vale, fijaos el detalle de que podría hacer esto y seguir y continuar. ¡Uh! Eso mola, ¿eh? ¡Eso mola! ¡Sí, señor! ¿Y este tío? ¿Qué pasa? ¡Lol! Lo he tocado y ha explotado, ¿no? Madre mía, me recuerda a los creepers malditos. Vale, pues vamos a ir reventando. Ahí está. Y madre mía, a tope. Eso sí, los puntos me los voy dejando por el camino. Que da gusto, ¿no? En fin, vamos a eso. A seguir avanzando. Por aquí saltando al parecer. Pin y pan. Pin y pan. Sí, señor. A tope. Vale, por aquí parece que hay otro tío. ¡Eh! Por aquí puedo ir. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Un cofre. Vale, a ver qué es esto. Que me lutea. Que está de moda, ¿no? ¿Qué tenemos? Una especie de... Fijaos la cara de la tablet. Mola mucho la cara, tío. No me había fijado yo en la demo. Tenemos una parte de un corazón. Un circuito de un corazón, puede ser. No lo sé la verdad. Un poco... Epa, que me caigo. Un poco extraño, cuanto menos. Y este era enemigo porque si se pone rojo... Es que... Uy. Es que es chungo. Es que es chungo. La rata afuera y... Uy. Tú eres amigo. Eh. Bienvenida a mi pequeño santuario en las cloacas. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Vale, pues no me voy a quedar mucho más, amigo. No me convence el tema de las cloquitas. Cloaquitas no me convence. Oh, ojo. ¿Qué le pasa? Es que me da miedo. Este tío explota, ¿no? Vale, pues sí, que explota. Me cago en todo. Me ha hecho bastante pupita, ¿no? Estoy casi por la mitad. El anterior no me dio. Y este me ha reventado, la verdad. Vale, podría haber ido por arriba. Quizás podría haber ido por arriba con un poquito de... Con un poquito de manos. Pero bueno, de momento vamos por aquí. Ojo. Au. Au y au. Ah, que no. Madre mía, estoy manquísimo. Estoy manquísimo, gente. Vale, mira. Por ahí arriba hay más peñas, pero parece que no puedo llegar, ¿no? Y por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Un caminito, un tiempo de carga que nos lleva a otra zona. ¿Vale? Una zona con un túnel. Fábrica encantada. De conocernos, seguramente. Vamos a ello. A ver. Uh, es una trampa. Muajajajajaja. ¿Me mandan otra después de todos estos años? Espero que dures más que las demás. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y este? ¿Para qué has venido aquí? Este le va a rebosa de maldad. Márchate mientras puedas. Bueno, pues la puerta se ha cerrado. La mía no creo que... No creo que se pueda. Así que es lo que hay. Vamos a pillar esto. Necesitamos un poquito de vida. Pero bueno, si matamos enemigos nos recargamos, ¿no? ¿Se supone? Au. Vaya caída, ¿no? A ver. Bueno, esto no me da nada. ¿Y este tío? ¿Qué haces aquí? La puerta se cerró a tus espaldas. He oído decir que tienen un par de armas experimentadas tras esa puerta. A lo mejor resultan útiles. Vale, vale, vale. Y es aquí seguramente donde me den unas armitas. Vamos a ver esto que es. Modelo TBI griega detectado. Comprobando compatibilidad. Todos los controles superados. Abriendo puerta a verdadero kunai. Bueno, pues esto es el kunai. Esta es la nueva arma. Y por aquí más o menos me quedé. Bueno, no, realmente avanza un poquito más. Luego os digo justo por donde me quedé. Hay un arma afilada atada a una cuerda que cuelga en el aire. Coges el kunai. Pues madre mía, han dicho la descripción de un kunai, ¿no? Una cuerda atada a un cuchillo. Usar kunai derecho sería con esto. Y fijaos que nos colgamos. Lo cual mola bastantito. De momento podemos ir por aquí. Y podemos continuar hacia la derecha. Y ojo cuidado porque ahora ya no podemos subir. Ya que esta zona. Aquí sí que nos podemos acoplar, ¿no? Pero aquí por ejemplo, no. ¿Vale? A eso, ¿lo veis? ¿Lo veis como no va? ¿Por qué? Pues porque... Bueno, pues es diferente, ¿no? ¡Oh! Otro kunai. Vámonos. Otro kunai. Mira esto que bien. Estupendo. Pues mira. A tope, ¿no? La tablet esta extraña. Vale, por aquí el izquierdo. ¡Uh! ¡Sí, señor! Vale, a tope, ¿no? A ver, ¿me cuenta algo el tío este? ¿Qué haces aquí? Bla, bla, bla. ¿He oído? Ah, vale, no, no. Creía que era algo nuevo, pero no. Vale, digo, a lo mejor se puede hacer doble salto o algo así, pero parece que no. Lo bueno es que ahora voy a poder ir por aquí arriba. ¡Epa! Ahí está. Y aquí había una zona superior que, claro, antes no podía... Me cago en panilla, chaval. Todavía estoy un poquillo mal. ¡Ah! Me cago en tu prima, amigo. ¡Ah! Y me sigue... ¡Hijo de su prima! ¡Nice! Me cago en su prima, ¿no? Lo siguiente. Chaval, vaya reventada, ¿no? ¡Ah! Vale, vale, vale. Como veis, nos recuperamos un poquito de vida. La verdad es que estoy bastante lamentable. Sí, nos recuperamos un poquito de vida, lo cual, pues, mola, como veis. Vamos a recuperarnos. Y... Ahí está. Mejoramos, ¿no? ¡Eh! Secretitos, sí señor. Vámonos. A ver qué tenemos aquí. Bueno, moneditas. A ver, un secreto dentro de otro secreto. Molaría, ¿no? Molaría bastante. Ahí está. Trepamos. Y... Vamos a ver. Por aquí atrás. La verdad es que mola bastante, ¿no? El... El juego y la animación y tal. Pues está bastante bien. ¡Ah! Y este tío no estaba muerto. ¿Cómo he pillado, no? ¿Cómo he pillado? Vale, por aquí arriba. Ah, por ahí no se puede ir. Pues entonces por arriba, por arriba. Seguimos por arriba. A ver. Igual pillo yo bastante, ¿eh? Vale. Esta zona está... No sé si esta zona está... Sí, esta zona es la que he mirado yo. Así que vamos por aquí. Vamos por allá. Y esto también se puede ir. Vale, pues... Aquí... Aquí prácticamente es hasta donde yo he llegado, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, gente. Vale, tenemos un texto de recuperación. Y recarga, que la verdad me hacía falta. Guardada y recargada. Vámonos. Continuamos. Continuamos. Vale. Tenemos una zona por la derecha. La cual, pues, parece que no se abre. Ahí hay una lucecita azul. Ahí está. Me lío un poquito, pero bueno. ¿Y qué tenemos aquí? Este señor, ¿qué le pasa? Parece que la pila de escombro se está moviendo. ¡Ojo! ¡Muajajajajaja! ¿Vienes a enfrentarte a mí? Espero que te hayan mejorado. La última fue un aburrimiento. ¡El basurero! Ha llegado a su domicilio el basurero. Vale, no podemos darle. Deja un... ¡No! ¡Uep! Vale, habría que darle ahí, ¿no? Hace una cosa así extraña. O sea, ahora vendrá para acá, ¿no? Vale, pero hay que darle mejor, ¿no, amigos? Vale, le hemos dado, le hemos dado. Le hemos dado muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, uno menos, otro menos y otro menos. Con esto se supone que recuperaríamos un poquito de vida. Y ahora podemos ir por aquí y reventarle más todavía. Sí, señor. Pues estamos a tope. ¿Qué pasa contigo? Vale. Ah, eso lo fallo yo como un desgraciado, amigo. Vale, ahí le hemos dado, le hemos dado. Sí, señor. A ver qué pasa, qué hace, qué hace, qué hace. Venga, por otro, por otro. Venga, por otro. Sí, señor. ¿Qué pasa aquí? Vale, ¿va a hacer otra vez la cosa esta? Genial. Pues me lo he cargado. Sí, señor. ¿Eh? Vale, vale, vale. Ojo, cuidado que me ha reventado. Ahí está. Ahí te he dado yo, ¿eh? Pucho. Vámonos. Oh, oh. Vale, vale, vale. Me está reventando ahí. Me está reventando ahí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ah. ¿Me ha lanzado eso de piedra o qué pasa? No. Me cago en panini, chaval. Vamos a ello. ¡Muere! Ahí está. Ahora sí que sí. A ver, saca la basura. Logro de bloqueado. Genial. Pues acaba de pillar. Pues justo aquí es donde lo dejé, amigos. A partir de aquí ya no conozco nada porque aquí terminaba la demo. Así que mira esto que es un cofre. O sea, esto ya para mí es todo nuevo. Chapo. Logro de bloqueado. ¿Vale? Me encanta, tío, la animación de la tablet, ¿eh? Mira que es súper simple, pero mola. Tenemos... ¡Ojo! Esto mola. Esto lo deberían haber dejado en la... En la demo, ¿eh? Es como una especie de disfraz. Lo cual, pues mola. ¿Por qué no? Ya que tenemos una especie de vestidito también. Pues la verdad es que mola. No se puede ir más arriba, así que habrá que irse hacia aquí quizás. Y esto está cerrado, ¿no? Vale, parece que ahí se puede colocar como una especie de circuito o algo así, ¿no? A ver, que me da un poco... ¡Eh! ¿Por ahí se podrá ir? No, ¿no? No. Vale, pues continuemos. Vale, mira, podemos dejarlo aquí y continuar próximamente. No, vamos a avanzar un poquito más. Guardada y recargada. Perfecto. A ver, he visto... Es que soy muy manto, tío. Joder, con... Soy muy manco, ¿eh? A ver, tengo un problema porque al hacer esto y soltar, pega un salto. Ese para mí... Eso para mí es un problema. Porque no quiero pegar ese salto, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a recargar un poco de vida. Por aquí no hay nada. Ok. No sé si me he hecho un poquito de daño. Pero bueno. Continuamos por acá. Pillamos un poquito también de moneditas. Y sobre todo el tema de la salud. Vale, no sé si ahora por aquí se puede ir. Se sigue sin poder ir. Parece que necesitamos alguna especie de mando para activar estos... Estas pasarelas. Yo de verdad no me gusta. Tengo que pillar el tranquillo a esto todavía, ¿eh? Además que el enemigo este me ha dado una mierda. Pero bueno. Vale, lo que se ha quitado es esto. Vale, ahora ya podemos pasar por la zona del principio, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver. Ciudad caída. Seguimos aquí en la ciudad caída. Y ahora ya podemos ir por esta... Por esta zona. Vale. Rebota, rebota. En tu culo. ¡Ojo, ojo! ¿Y ese conejo? A ver, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un tío. Pilla, 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 pilla. Aquí tenemos a otro. Ahí está. Sí, señor. ¡Ja! Tope. Vale, parece que por aquí puede haber algo. No. Vale. ¿Y por aquí este tío? ¿Es amigo? ¿Es enemigo? A ver, es azul. No había visto nunca a nadie salir de la fábrica. ¿Cómo lo has logrado? ¿Esos son los kunai? No sé si sabes que muchos de la resistencia murieron intentando obtenerlos. Deberías ir hacia el bosque cuántico y adentrarte en él todo lo que puedas. Vale, gracias conejo robótico extraño. Qué mal rollo me das, pero... Vale, por ahí arriba no sé si habrá algo. Por aquí parece que tampoco, ¿no? Vale, pues vámonos a lo Spider-Man. La verdad que el juego que más me ha gustado de Spider-Man, sin contar el de la Play 4, ¿no? El exclusivo. Fue el de la Play 2. Que para mí fue como también exclusivo, la verdad. Pilla. El de la Play 2. Y fue el... El Spider-Man 2. La verdad que me moló muchísimo. Además largo, ¿eh? Bueno, pilla, campeón. La verdad que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Vale, aquí hay otro más. Me cago en todo. Porque es que además manqueo yo muchísimo. ¡Manqueo yo muchísimo! Vale, sigamos. ¡Oh! Aquí hay otro señor extraño. A ver, esto... ¿Quién eres tú? Soy el vigilante. Y te estaré vigilando, pequeña. Vale. Tienes potencial. A lo mejor me da mejoras en un futuro. ¡Uepa! Vámonos. Ahí está. Muy bien. Pues podemos continuar por aquí. O podemos bajar a esta zona. Esto se rompe o no. Fijaos el fondo. Escuchad la música. Sé que no me callo tan bien, ¿verdad? Pero, ojo, que este juego no está nada mal. No sé si es un juego indio o no. Tiene toda pinta de que sí. Pero, nos podemos hasta columpiar, ¿eh? Madre mía. A cope. Sí, señor. Y el tema de col... Oh, y además nos apoplamos a las ramas. Vale. Ojo, cuidado con este tío que me da un poco de mal rollo. Ahí está. Lo hemos hecho... Uh, el semáforo. Lo hemos hecho bastante bien, creo yo. Y por aquí arriba tampoco tiene pinta de haber nada. Muy bien. Esto no es Hollow Knight. Es explotar. Bueno, no me ha hecho mucho daño por suerte. Pero, a puntito, ¿no? Ahí está. Pillamos todo. El dinero, Ritou. Monedas. Bueno, no sé cómo se llamarán. Pero, tiene toda pinta de ser monedas. Eh... Vale. Me lo he cargado bastante bien a los dos, sí señor. Y teníamos que ir... ¡Uah! Mira tú que bien. Ni me he dado cuenta. Vale. Más monedas. Sí señor. Y a lo mejor por aquí hay algo más. No. Jeje. Alguna vez habrá algo más, gente. En algún momento habrá algo más. Vale. Es que ahora sí que me ha reventado, ¿vale? O sea. Ahora. Ahora sí que me ha reventado. Me cago en panini. Bueno, da igual. He ido a por las monedas. Ah, está bien. Eh, eh, eh. Por aquí hay algo. Amigo, pero no puedo ir, ¿no? ¿Ves que hay como algo, no? Venga, pilla a crack. Nos recuperamos un poquito de energía. Eso está bien. La cara, tío. Me encanta. Vale. Estupendo. Pillamos esto. Que no se nos olvide. Y continuamos. Ojo. No, no. De verdad, tío. Podría haber encontrado ya ciento... ¿Y este, tío? 104 secretos. Por fin. Me ha llevado una eternidad instalar el wifi aquí. Uy, perdona. Me llamo... Air. 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 ¿No? No, no. No es la pronunciación así. Más o menos. La resistencia me encargó de instalar el acceso a internet. Principalmente porque soy el único que ha estudiado informática. En cualquier caso, cada vez que veas un router, comprueba la Tab Store. Se accede fácilmente a ella a través del menú. En la Tab Store podrás comprar mejoras. Ah, sí. La contraseña es en la parte de atrás. Madre mía, tío. La contraseña la puedes encontrar en la parte de atrás. Pues se llama en la parte de atrás. Madre mía, tío. Conectando con la contraseña. Recuerdo la contraseña del... Ay, del juego este de Play 4. También exclusivo. ¿Cómo se llama? El Detroit Vicky on Human. Que la contraseña era puta contraseña, ¿no? O algo así. Me molaba. Imán de monedas. Esto es fundamental. Pero son 300. Y luego panel solar. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Puedo verlo? No hay nada más frustrante que quedarse sin batería. Este panel solar la irá recargando poco a poco. La energía solar es el futuro. Esto está súper chetao, ¿no? Luego tenemos cosas... A ver, estas son las destacadas. Pero luego tenemos también el tema de la katana. Como un ataque cargado. O sintonización. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Entra en sintonía con tu espada. Y recupera más energía al matar enemigos. LOL. Este también está muy bien. De hecho, este sería lo que habría que hacer, ¿no? Porque... Recupera más energía. Ah, bueno, no, no, no. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Ataque cargado. Mantén pulso en el botón de ataque para cargar tu katana. Sigue pulsando repetidamente mientras haya enemigo al alcance para lanzar una salva de furiosos ataques. Vale. Luego tenemos el kunai. Que tenemos como una... Un tirach... Ah, qué guapo. Un tirachina. Como mola. Ponle cintas elásticas a los kunai. Ta, 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 ta. Vale. Este a lo mejor es necesario para algún nivel, ¿no? Y luego, bueno, pues por aquí tenemos unos cuantos más. Que de momento parece que son para otro tipo de armas, ¿no? Vale. En el menú parecía que llevaba como dos pistolas. La ninja esta, ¿no? Eh, guay, guay. El imán, la verdad, es que es lo que más me gustaría. De momento tengo un 99, así que es lo que hay. Y ojo, cuidado. Que la música ha parado de repente. La verdad que bastante calma. Y ojo porque hemos llegado a la zona de la resistencia. Una zona floral, ¿no? Aquí tenemos otro tío. Vamos a guardar y recargarnos, por supuesto. No vaya a atimarnos la peña. Guardada y recargada. Bien. Y este tío es un soldado, ¿no? Anda, lo lograste. La resistencia tiene un campamento por aquí, en el corazón del bosque. Ellos te lo explicarán todo. ¿Que dónde está? Bueno, consideralo una forma de poner a prueba tus dotes de rastreo. Tenemos que saber si eres tigna. Bueno, amiga. Amigo, tengo los kunai. Y ninguno de vosotros habéis pillado los kunai. En fin. Bosque cuántico. Vamos a ir por abajo primero. ¡Eh, eh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, chaval! Vale, mastos. Realmente, esto nos da muy poquito. Era una trampa y no me he percatado de ella, ¿eh? No me he percatado de ella. Vale, otro que pilla. Vámonos. Me cago en panini. Aquí, o sea, esto entiendo que... Ah, amigo. Resbala directamente. Resbala. Me resbala. Vale, pues vamos a intentar ir por las... Me cago en panini. Por las ramas. Vamos a andarnos por las ramas. Sí, pero me cago en todo. ¡Hue! Ah, ¿puedo subir? No, no, no. Tengo que pillar un poquito más, ¿eh? Ahí está. A la primera. No, a la primera no. Es que, a ver, ¿cómo pillo yo esto? ¿Puedo cargarme las ramas? Ah, aquí me las puedo cargar. Me voy a cagar en todo lo que hable, ¿eh? Esto de las ramas a mí no me ha gustado, ¿eh? Esto de las ramas no me ha gustado. No me convence. A ver, el kunai tiene que ser así. Ahí está. Vale, estupendo. Mira, mira todas las plumas. ¿Lo ves? Esos detalles, pues mola. Vale, ya sé cómo hay que hacerlo. No, no sé cómo hay que hacerlo. Vale, sí sé cómo hay que hacerlo. Hay que hacerlo así. Pero vamos a ver. Igual lo de las plumas, lo de las... Y yo no sé cómo hay que hacerlo. La verdad. ¿Se habrá reiniciado el...? Espero que sí. Porque... Ah, aquí hay otro. Ah, amigo, que están como en unas... Venga ya, chaval. Pero vamos a ver. ¿Cómo cojones pillo yo? Ah, ahora. Vale, que puedo tres. Esto. Vale, vale, vale. Me ha costado alguna vida, ¿eh? Tú pilla. Que no me sorprende. Si tú también pilla. Ah, mira. Ahí no había nadie. Ahí sí que me sorprende. ¿Vale? Vamos a intentar ir por aquí. A ver si aquí hay algún secreto. Si podemos bajar. Por favor. Vale. Parece que no. Y... Creo que podríamos haber ido por arriba. Pero ya la ha liado. En fin. Da igual. Por abajo vamos a ver. Miedo me da por abajo, ¿eh? Miedo me da ir por abajo. Vale. Bien, bien, bien. Seguimos pillando un poquito más de dinerito. Y por abajo se puede seguir yendo. Lo que no sé si es lo conveniente. A ver. Estaba como en el corazón, ¿no? Vale. Por aquí nada. Bueno, mira. Surprise. Vale. Un cofre. Por favor, dame. Me ha dado. Ojo, 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 ¿eh? ¿Por qué? Casa tesoros. Qué bien. Bueno, tenemos ahora 277. Creo que eran casi 300. 290 y pico, ¿no? No recuerdo cuánto era de dinero. El que necesitaba. Pero mola. Mola, mola, mola. Pronto pillaré el tema del dinero. Aquí no hay nada y podemos ir por aquí. Ah. Vale, esto pincha, gente. Esto pincha. No voy a ser yo el que se ha dado cuenta. Tarde, ¿no? Vale. Por ahí arriba sí que podemos ir, ¿no? Estupendo. Madre mía, pero ¿dónde está el sitio este? Ahí está otro que pilla. Estupendo. No te caigas. Crack. Ahí está. Y. Vámonos. Madre mía. No sé si me ha hecho mucha pupita. Parece que sí. Pero bueno. Vale. Otro que pilla. Ya tenemos 200 y pico. Bastante bien. Este no es nadie. Y un poquito más de monedas. Vale. Cuidado. Cuidado con esto. Voy a pillar. Vale. Creo que. Bueno, da igual. Ya la vamos a pillar. Madre mía. Ha caído, ¿no? Que me... No me he hecho daño, ¿no? Creo. Ah, que aquí hay otro. Ah, vale. Que te aparece. Estupendo. Bueno, eso está un poco chetado para pillar dinerito rápido. Pero bueno. No voy a ser yo quien lo vaya a pillar ahora, ¿no? Así que, bueno. Vamos a continuar por aquí. Madre mía. Ya, ya, eh, eh, eh. Esto es otro level. Ya se me... Ya se me da esto muchísimo mejor. Vale. Por arriba no hay nada. Así que vamos a tirar esto fuera. Que no quiero las plantitas estas. Y, ojo, cuidado. Porque aquí había otro tío. Y... Madre mía. Vámonos. Vámonos. Vale. Todos muertos. Aquí no hay más nadie. Vale. Ojo, ojo. Un guardia azul. El campamento de la resistencia. Me temo que estás buscando en el sitio equivocado. Prueba a dirigirte hacia el oeste. Bueno, pues entonces no estoy tan equivocado, ¿no? Porque el oeste está para ahí. Por cierto, aquí podemos hacer lo del tirachina, gente. A ver estas cosas que son. Una rata. Ok. Aquí no hay nada. Otra ratilla que explota. A ver, yo no sé si me estoy haciendo daño o qué está pasando aquí. Pero bueno. Hola. Uy, perdón. Buenas. ¿Quién te envió aquí? Negativo. No es el campamento de la resistencia. Has venido por el camino equivocado. Prueba a usar la ruta que atraviesa el bosque por el sur. O sea, pero si el nota, el compañero, me ha dicho que era por el oeste. Bueno, pues parece que no. Me ha dicho por el sur. Mira, aquí ahí tenemos otro. Vamos a curarnos un poquito y sobre todo guardar. Y por aquí no hay más nada, ¿no? Pues venga, nos dejamos caer y continuamos. Opa. Los bichos esos no sé muy bien qué son. Pero me gustaría llegar hasta... ¿Vale? Me gustaría llegar al menos hasta una zona, ¿no? Hasta la zona esta de la resistencia. Esto porque no se abre. O sea, tengo que... Me cago en todo. Esto es un lío, ¿eh? Tengo que ir a una zona antes para abrir esto. No me gustan mucho los bichos estos. Me dan un poco de mal rollo, tú. El campamento de la resistencia. Ta, 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 ta. Dirigirte. Mentira. Lo este no es. Ton, ton up. Bueno, da igual. Vamos a pasar de este. Vamos a pasar del otro. Y vamos a ir hacia abajo. Lo, 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 lo. Epa. Mierda. Toma. Pilla. Crack. Vale. Tenemos un problema. Y es que por aquí es por donde vine. Con lo cual... No me llama mucho la atención esto. No. No me llama mucho la atención esto. Y... Mikachis. Vamos a pillar esto. Y vamos a reventar a este. A este también. Lo reventamos. Cae por aquí el Dinorito. Y a este que le pasa. Nada, ¿no? Vale. Vamos a ver si por aquí hay camino. Vale. Esto es nuevo. Venga. Se ha pillado bastante, de hecho. Y por aquí imagino que no se podrá ir. Imagino. Por ahí arriba. Vale. Por aquí tenemos entonces zona nueva. Bueno. Ahí me ha reventado un poquito. Vale. Perfecto. Otro menos. Y por aquí. Ojo. Cuidado. Eje. Y a donde ibas. Me cago. Ah, que me ha matado. Me cago en su prima. Que me ha matado. Que me ha matado. Que me ha matado. Me cago en su prima, tío. Aparecemos otra de aquí. Bueno. Ya sabemos por donde hay que ir. Parece. Así que tampoco pasa nada, amigos. Los bichos. Claro. Es que también es verdad que me han re... Uh. No huyas. Asqueroso. También es verdad que los de aquí me hicieron bastante pupita, eh. También es verdad eso. Pero bueno. Así que nada. Seguimos. Pin, pin y pin. Esto nos da como tres. Au, 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 au. Bueno. Vaya caída. No sé si me hace daño la caída o no. Pero bueno. He pillado un poco. Venga. Pilla tú también. Y perfecto. Vamos a ver el combate este ahora. Porque... Ojo, cuidado, ¿no? Ahí está. Perfecto. Eh... He pillado bastante, eh. No te voy a... No voy a ser yo. No voy a ser yo quien diga lo contrario. Acabo de pillar todavía más. Acabo de pillar todavía más. Ojo, cuidado. Vale. Ahora no sé para dónde ir. Es que estoy a puntísimo de pillar, eh. Vale. Espérate que esto resbala. Y como que... Si no doy un salto decente... Vale. Se supone que tiene que ser por aquí arriba, ¿no? La zona ya. A ver. Esto no se abre, tío. Qué molesto, eh. Vamos a ver. Vamos a ver primero por aquí. No, otra vez no. Necesito vida, tío. A ver, por aquí a la derecha se puede... Se puede ir, vale. Consigo vida. Ah. Joder, coño. Que no sabía que serán unos pinchos tronco. De verdad, tío. Otra vez de nuevo. Vale. Lo de la vida que se recupere... Así tal cual. Creo que puede estar bastante bien. Pero el problema es... El problema es que estoy pillando bastante. La verdad. Ese es el problema ahora mismo. Ese es el problema ahora mismo. Yo, de hecho... ¿Sabéis qué haría? Me iría... Ahí está. Ahí está. Un poquito mejor, ¿no? Ha creado aquí a otro. Me cago en. Me cago en. Yo creo que lo que debería hacer sería lo siguiente. Y es... Ah, se me cayó la monedita. Y es justamente eso. Lo de colocar lo de la moneda. Bien. Porque es que fijaos que se me van todas... Hacia abajo. Y luego es un coñazo ir a por ella. Con lo cual... Se pierde. Con lo cual se pierde. Vale. Perfecto. Y creo que era por aquí, ¿no? El tío estaba por aquí. O por alguna zona. O ya no sé ni por dónde estaba. A ver. Vale. Genial. A ver tú. Muere. Ahí está. Estupendo. Ay, señor. Eso sí. Lo del kunai mora muchísimo, ¿eh? Vale. Guay. Ay, me da el colegi. Me da el colegi. Vale. Aquí había otro. Me lo voy a cargar. Joder, colegi. Madre mía. Me ha reventado, ¿no? Lo voy a comprar ya. Además, mira. Podemos guardar aquí. Y ahora vamos a irnos directamente a la zona, tío. ¿Dónde está lo del... Ah, está un poquito más para acá, ¿no? A ver. Vamos a ver dónde está lo del wifi. El wifi. Necesito lo del wifi, gente. Es más, lo vamos a dejar justo por aquí. Comprando la habilidad. Y viendo las que podemos comprar. Porque me cago en panini. Esta sería súper interesante. Pero es que esta también. Así que primero el imán. Porque nos dejamos muchas monedas atrás. A ver. Logro desbloqueado. Instalando. Vale. Por un momento creía que el propio logro se estaba instalando. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Volvemos aquí a la zona esta floral. Un poco así fea también, te digo. Porque tampoco es que tenga mucho color. Pero bueno. Ya veis que el color es... Es muy así. Bosque. Tranquilo compañero. Vale. Y ahora ya. Como veis. Todas las monedas. Las recibo. Ahí está. Perfectísimo. Muy bien. Vale. Y esto que antes no me salía. Ahora lo he hecho ya. Fue prácticamente la primera. Estupendo. Vale. Ya podemos irnos. Y creo que era por aquí. ¿No? Puede ser. Puede ser por aquí. Sí. Puede ser. Perfecto. Esta vez no, amigo. Esta vez no. Eh. Me cago en todo. Al final he pillado, ¿eh, gente? Al final he pillado. Vale. Y ahora por dónde es. ¿Aquí habrá algún secretillo? No. Parece que no. Vale. Quizás es por aquí abajo. Puede ser, ¿eh? Vamos a recuperar un poquito de vida. Por ahí arriba. Uh. Por ahí arriba hay una especie de... Ah. Qué lástima. Quería... Ya sabéis lo que quería hacer, ¿no? A ver. Por ahí se puede ir. Pero por ahí. Por aquí no, ¿no? Ah. Mira. Ahora. Ahora he conseguido saltar bien. Vale. Ahora simplemente me puedo largar por aquí. Y no tengo que perseguir a todas estas monedas. De mierda. Vale. ¿Pilla un poco? No, ¿no? Vale. Guay, 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 guay. Vale. Por arriba. Parecía que había algo. Vale. Hay otro cofre por ahí arriba. Vamos a ir a esa zona superior. Me cago en el pi... Bueno, pues ya. Mierda. Pero ¿cómo pillo yo esto, tío? O sea... Nada. Muerto. Es que no sabía cómo hacerlo. La pregunta es... Ahora que he muerto... ¿Tendré las cosas... Hechas? Yo creo que sí. Porque tengo ciento y pico. O sea que... El tema de la... Madre mía. Me toca los webs... Los webs un poquito el tío este. Un poquito. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo. A tope. Genial. Genial. Y genial. Vale. A ver, a ver, a ver. Que me estoy perdiendo un poco. Vale. Tanto que me estoy perdiendo. Vale. Llega hasta aquí la monedita. Ah, que no llega tanto, tío. Vamos a ver. Yo tendré lo de la moneda, ¿no? Tap story. No se puede conectar. Vale. A lo mejor me puedo conectar en el futuro más rápido. Menú. No, no, no. Configuración tampoco. Entonces. Yo lo que quiero ver ahora mismo, sombreros, tampoco es lo que me interesa. Quiero ver un poquito lo que tengo... Lo que tengo comprado. Se supone que tengo lo de las monedas, ¿eh? A ver. Polinesios. A ver, este tío es de los chingos. Ay, otra vez este. Vale, sí, sí. Las monedas vienen, las monedas vienen. Vale, pues venga. Vámonos a ver si lo conseguimos esta vez. Que, madre mía, lo que estoy pillando. ¡Eh! Otra vez a punto me reviento. Vale, tenemos un cofre por ahí arriba. Y por aquí arriba ya fui. Vale, por aquí arriba ya fui. Voy a ir entonces por abajo. Cuidado. Vale, 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 vale. Vale. Cachis. Ahí está. Vale, genial. Vale, abrimos el cofrecito. Pillamos todo. Estupendo. Y me caigo un poquito, pero no pasa nada. Ay. No pasa nada. Por ahí arriba había algo, ¿no? No, por aquí no había nada al final. Vale, estupendo. Entonces, continuamos. Continuamos. El cofre, como veis, está abierto. Con lo cual, todo bien. Por aquí. Ah, vale. También esto. Me cago en... Tío. Soy imbécil, gente. Soy maldita mente imbécil. Ay, señor. Ay, señor. Que creía que no se quedaba guardado. Pero bueno, mira. Tenemos más dinero que antes. Al menos nos estamos haciendo con el tema de los saltos y todo el rollo. Eso al final es bueno. Eso al final, fijaos aquí lo rápido ya que subo y todo el rollo. Estupendo. Vale, 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 vale. Y continuamos. Vamos a pillar esto. Venga, dámelo todo, baby. Y perfecto. Eh, no. Ya, ya me he quitado vida. Serín. Vale. Vamos por abajo. Vamos a cargarnos a este para recuperarnos un poquito. Y perfectos. Vale, como veis. Ay, el cofre ya está abierto, así que guay. Eh, no me ha dado, se supone. Un poco por aquí, bien. Muy bien. ¿Dónde está el bichejo este? Pues no lo sé. A ver, aquí he visto una roca muy rara. Imagino que podré romperla en el futuro. Así que guay. Y por aquí, pues de momento, se puede hacer... Uh, la la. Muy bien, tío. De verdad. Muy bien. Venga, va. Una, dos y tres. Joder, con el salto ese. Que es que luego pega un mini salto. Y es un coñazo, tío. El mini salto ese me revienta. Vale, vamos a ver. Esto es súper chungo. Aquí no puedo saltar. Ah, que aquí muero de... Pero esta zona que es, tío. Por aquí yo no puedo ir. Vale, pues ya iremos más adelante. Yo lo que quiero saber ahora es por dónde tengo que ir. Porque me estoy empezando a emparanoyar. Y me está esto fastidiando. Mucho no. Lo siguiente. Mucho no. Lo siguiente, tío. Mucho no. Lo siguiente. Venga, hombre. Ahí está. Ah, que me das encima crack. Que me das encima crack. Venga. Reventado. Epa. Ahí no. Vámonos. Y vámonos. Ya tenemos todo esto. Esto lo voy a volver a pillar. Porque es gratis. Y perfecto. Vale. Bueno. Al menos no me comió todo el daño. Al menos algo es algo. Y por aquí abajo, a ver. Por aquí abajo hemos dicho ya que no es. ¿No? Entonces, ¿por dónde era? Era por aquí quizás. Igual era por aquí, ¿no? Igual no. No, por aquí no era. Hay que seguir entonces a esta zonita. Vale, era aquí. Eh, hey. Tranquilito, amigo. Ahí está. Sí, señor. Muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Vale. Esta era la zona. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ah, aquí había una... Me cago en todo. Estaba allá abajo. Bueno, mire. Esto ya está abierto. Perfectísimo. Me caches en todo. Vale. 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 Y vale. Estupendo. Eh, hey. No te caigas, amigo. No te caigas, amigo. Genial. Pues ya estamos aquí. A ver qué hay aquí. Porque esto me da bastante mal rollito. Cuidadito. Vale. Perfectísimo. Muy bien. Pues seguimos. Eh, eh. Cuidadito. Vale. Ojo, ojo. Bicho nuevo. Ah. ¿Qué cojones? ¿Qué es un... ¿Qué es un vao? ¿Qué bicho más sumadísimo, no? Mola, mola un montón. Me gusta, me gusta. Me gusta. Joder, colega. Ay, Dios mío. Vale. Gracias. Vale, como veis, aún así sigo perdiendo un poco lo que vendría siendo los materiales. Ese tío, este y esos son molestos. Vale. Ojo, cuidado. La mosca esta de los cojones, no vean, ¿no? Tío, esto... Esto no es tan fácil, ¿eh? Me cago en... Todo lo que... ¡Uah! Hemos llegado al campamento. Bien. Buena, Pablo. Buena, buenísima, buenísima. Porque ahí creo que me mataba, ¿eh? Creo que me mataba. A ver tú, señor. Vaya una cara nueva. Ya tienes un chip cartográfico. La verdad es que no. Viajada puede ser tal, tal, Dave. Un tipo con recursos. Fábrica... Fábrica chip mejor que nadie. Lo voy a dirigirse hacia el oeste. A los bosques desconectados. Vale, pues habrá que ir para allá, ¿no? ¡Epa, amigos! Vale, yo también se me cuento tanto. Ven, 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 crack. ¡Me va, tonto! ¡Pilla! ¡Madre mía! Me pongo nerviosito, ¿eh? Me pongo un poquito nerviosito con este jueguito. Vale. Vale. Al oeste, dijo, ¿eh? Dijo al oeste. Sube, 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 sube. Vale, por aquí nada. Vale, cuidado. Mejor que me haya alargado. A ver si lo hemos linchado. Y por aquí puedo un poquito más. ¡Madre mía! Ha explotado, ¿no? Me da a mí que sí. Me da a mí un poquito que sí que ha explotado, ¿eh? A ver, por aquí a la derecha que tenemos. Vale. Nos hemos recuperado otro poquito, pero estamos... Estamos muy muertos, ¿sí? Vale. Joder, ojo, cuidado con... No, no, no. No, tío. Me he quedado ahí pillado, joder. Me he quedado ahí pillado. Yo, yo, ¿por dónde tengo que ir? Esto es una agonía. Esto es una agonía. Quería subir un vídeo rapidito. Tenía que haberlo dejado cuando dije. O sea, cuando llegue aquí. Porque vamos. Bosque cuántico de los cojones. Ay, sí. Vamos a ver. Vale, gracias. Tenemos 85. Mira, vamos a ir por aquí ya de paso para reventar a este. Y la próxima vez que muera voy a tener un poquito más de dinero, lo cual está muy bien. Le he dado a saltar, pero bueno, no me ha ido. No pasa nada. Alguna p... Ahí es que sí. Joder, Pablo, eres inútil, tío. No, eres inútil. Ay, sí. Vale, bien. No, hombre, no. A la primera. Venga, va. Tengo muchos problemas. Tengo muchos, muchos problemitas. Vamos a ver esto. Se supone que ya tiene que estar abierto. Joder, eres inútil, Pablo. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no llego, tronco. Ahí está. Ah, que esto está otra vez cerrado, tío. ¿De verdad? De verdad, tío. De verdad. Que necesito guardar. Que quiero guardar ya, hombre. Y yo, vaya bestialidad de juego, ¿no? O sea, me está costando la misma vida encontrar a los tíos. Es que, ¿dónde están? En el corazón de la selva. Pues, y tanto. Es que, y tanto. Y ahora aquí... Vale, puedo ir, menos mal. Ajustado, pero puedo ir. Vale, perfecto. Y, perfecto. Estupendísimo. Vale, algo. Vale, yo no me he hecho daño, ¿no? Entiendo. Vale, vamos a ver. Estamos yendo por abajo, ¿no? Mira, por abajo hay un cofrecito que no había que ir. Así que, guay. Y otro más. Y otro más. Ojo, monedas azules. Me ha dado 103. Estupendo. A ver, ya más no hay, ¿no? Lo que os dije, que en una de estas tenía que haber un cofre justo después de otro cofre, ¿no? Mola. Vale, vamos a ver. Este caminito nos lleva hacia... Ojo, cuidado aquí. Vale. Y vale. A ver, por ahí, por la derecha, tengo nada. Y por ahí tengo un tío que, bueno, se pone un poco nervioso. Así que le vamos a dejar un pad. Vale. Vale, y... Me cago en panino, chaval. Estupendo. Vale, por aquí... ¡Oh! Vale, justo, hombre. Hombre. Por fin. Tenemos una zona aquí de guardado. Ya podía haberla encontrado antes, digo yo, ¿eh? Guardada y recargada. Sí, señor. Mucho, 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 mucho más cómodo. La pregunta es... Que me gustaría, ya que estamos aquí. Vale, por arriba parece que como que no se puede ir mucho. Mira, esta zona es la que estuve antes. Y este me decía lo del chip cartográfico. Vale, sí. Al sur, ¿no era? No, al sur, no. Al oeste, creo que era. Vale. Vale, 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 vale. Y por aquí no hay nada, ¿no? ¿A dónde ibas tú, crack? ¿A dónde ibas tú, crack? ¿A dónde ibas tú, crack? Vale, sigamos entonces. Y se supone que por aquí se podía ir. Vale. Y vale. Bueno, algo de daño me he hecho, pero también me he recuperado al darle. Así que... Genial. Y por aquí nada. Muy bien, esto ya lo vimos además. Vale, 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 vale. Esto me va a dar un poquito, pero no pasa nada. Muere ya, hombre. Ahí está. Vamos a ver, era lo es. ¡Oh! Bosque desconectado. Otro cofre que tampoco me ha dado mucho, ¿no? Creo. A ver. Estamos en una zona desconectada, se llama, ¿no? Ni idea. No sé por qué se indica otro nombre. ¡Ey! Esto ha cambiado. Ah, mira, me lo puedo cargar también. Vale, pero... ¡Eh, eh! Que me he quedado mirando. ¿Qué ha pasado? Me acabo de caer. Estoy aquí en plan un poco flipándolo. No sé si me entendéis, ¿vale? No sé si me entendéis. Ah, que ahora aparezco... Vale, vale, vale. O sea, que habrá que ir por aquí abajo, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. Y ahora cuando salga, ojo. Estupendo. Sabía que iba a ser otro sitio diferente. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Botas, botas, mi pelota. Muy bien. Y ahora, otra zona diferente. No, ahora esta es la misma, ¿no? No me convence. Entonces hay que ir para abajo. ¿Y hacia la derecha ahora? Ah, no. Pues ahora sí que me he liado. Ahora sí que me he liado. ¡Eh! Ahora sí que me he liado, gente. Más que nada porque ya hemos visto toda la zona. Con lo cual, ¿qué hago? Dámelo. Dámelo. Gracias. Tenemos ya 500, lo cual está bastante bien para luego... Está luego muy... O sea, vamos a ir a la izquierda. O sea, vamos a ir a la izquierda. Eh, vamos a ver. Cole... No. Vale. A ver, habría que ir otra vez para arriba esta vez. No entiendo, tío. Que como veis, reaparezco otra vez aquí. ¿Será a la derecha esta vez? Vale. ¿Esto es nuevo o no? No, no. Esto no es nuevo, ¿no? Creo que no. Creo que me acabo de pillar. O sea, creo que... Por fin. Lo voy a la primera, lo que os decía. ¡Ey! Soy Dave. Ojo, este es el del mapa. Te has perdido, ¿verdad? ¿Verdad? Tranqui, compi. Te echaré un cable. Deja que te instale este chip cartográfico. Ahora puedes consultar el mapa desde tu menú. Espero que no vuelvas a perderte nunca más. Vale. Pues ahora sí que sí. Lo vamos a dejar por aquí. Lo del mapa, ¿cómo era? Bueno, ya se me ha quitado, pero desde el menú aquí puedo pillarlo, ¿no? Vale. Ahí veis, ¿no? Es que era un puzzle bastante extraño. Era un puzzle bastante, bastante, bastante extraño. Pero bueno, tenemos aquí una S que no sé muy bien lo que es. De gente quizá, o de super cofre, no lo sé. Aquí un interrogante. Bueno, sí, un interrogante. El cual será el campamento, ¿no? El campamento estará aquí, imagino. Vale. Pues, volar, mola. No sé qué os ha parecido. Al final, una hora. Una hora. Quería subir media hora, pero el doble al final guardada y recargada lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado. Creo que mola bastante. Y creo que puede ser bastante interesante. Y además se complica bastante, ¿no? Así que, nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y siento por subir este vídeo tan tarde. Hasta más ver. Adiós.